Vale, hoy te tengo una misión épica ¿Qué misión épica? La misión de hoy Estoy harto de este tiburón, así que quiero que lo maten ¡Amor! ¡La paloma! ¡Mi maldito peruano! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Ando de doña aquí preparando las papas ¿Quieres una papa? Sí, tengo hambre y tengo sed también Agarra, agarra, agarra Hay agua ahí y hay una papa aquí A la mantequilla ¿Es papa la mantequilla o sin mantequilla? ¡Qué buen servicio! ¿Sí? Deberías poner tu propio restaurante aquí ¿Quieres sandía? Sí, 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 a ver Está buena, está jugosa Le di una mordida yo, así que ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, 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 me llena mi agüita Esta cabeza de tiburón ya empieza a oler feo Sí, me imagino ¡Oye, amor! Aguas, aguas, aguas Cuidado con esa paloma Vale ¡Hoy! ¡Eh! ¿Qué? Nada, nada Es que he escuchado palomas Creo que nos quieren asaltarnos Hoy te tengo una misión Ajá ¿Qué tienes? Vale Hoy te tengo una misión épica ¿Qué misión épica? La misión de hoy Estoy harto de este tiburón Así que quiero que lo matemos ¡Sí! ¡Hasta lo he dicho! Hay que matar a Juanito, el tiburón Tenemos que conseguir lanzas Y matarlo Ya tengo lanzas Así que en esta isla voy a conseguir Esa madera que está allá arriba Y nos vamos de aquí, ¿vale? ¡Eh, un barril allá! Ahorita vamos por él ¿Ok? Sí, ella también Sí, sí Aquí abajo puedes conseguir cosas Así que si quieres puedes Mira, aquí justo aquí abajito Aquí abajito Hay cosas Y las puedes conseguir con tu Con tu Es el pico que tienes Y aquí también Aquí también hay una piedra rara Ahí en el fondo Ok, voy El tiburón está golpeando Ok, que te vaya bien Yo voy a la isla mientras ¡Ay, me golpeó! No te preocupes Mientras no estés No te quito una pierna Todo está bien, es sano Vale O sea, un brazo está bien No lo veo, oye ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Oye, ¿y si lo mato? Yo estoy quitando madera O sea, que puedes golpearlo Pero es mejor si lo golpeamos Ya entre los dos, ¿no? Mira, ahí viene el perro ¡Pum! ¡Ay, sí le di! Pero, ¡ay, cabrón! ¿Qué dijiste? No dije nada, no dije nada Dijiste la once Dijiste la once Dijiste la cuarenta y tres Eso no existe Si tú crees en algo Lo puedes hacer realidad ¿Según quién? Según yo ¿Según qué? Oh, amor, veo al tiburón Viene por mí Espérate que le voy a pegar ¡Qué agresiva! Espérate, no le pude pegar Me pegó el lamin Vale, ya agarré madera Toda la madera de... Ah, me falta esta Ahí está Ya agarré toda la madera de esta isla Ya agarré todas las cosas de ahí abajo Estoy intentándolo Pero el tiburón me está dando duro ¡Qué rico! Digo, no, ten cuidado Me quiere hacer la matación ¡Ay! Me espantó, me espantó Ah, puedo ser, me estoy Me voy a hacer un pico como el tuyo Lo voy a entretener también A lo mejor se viene por mí ahorita Sí, yo tengo poca vida Ahí viene, 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 viene Yo tampoco lo veo Yo estoy picando aquí abajo ¡Ay! Ahora sí, ahora sí no puedo Ahora sí no puedo Vale, yo sigo picando A lo mejor ahorita se viene conmigo Ya que se olvide de ti Voy a descansar Para que no me mate ese señor Voy a poner a calentarme Una tiburita de pollo ¡Ahí viene! ¡Viene por mí! ¿Cómo me pegó el cabrón? Si estoy... Si ya estoy en la tierra Estoy del otro lado de la isla Ah, pues sí, no te veo ¡Ay, pinche paloma! Casi... Aguas, ahí viene Casi, casi, casi Pensé que hablabas del tiburón Justo vi que se iba para ti No Ya, plantea más Patatas Agua potable Vamos a irrigarlo Y cultivación Perfecto Nos vamos porque nos vamos ¡Tengo arena! ¿Cómo te puedo echar arena en los ojos? Oye, ¿por qué? Es que hace bien Al cuti Eh, creo que el tiburón ya no me quiere A lo mejor huelo bien feo Porque no me he bañado ¡Mira! Ya no me viene a atacar Amor, ahora pudimos hacer un cuenco Aprendimos a hacer un cuenco de ardilla ¡De arcilla! De artilla, eso Lo que... ¿Qué dije? ¿Y para qué es el cuenco De arcilla? Pues no sé Ok, deja, llego Buena noche Es que estoy aprovechando Que el tiburón no me ataca Me ignora el güey Bueno, entonces me duermo Cuando estés aquí conmigo Igual y huelo bien feo, ¿no? Pero tampoco es para tanto O sea, llevo ya aquí Media hora bajo el agua Ay, no Mejor si me duermo Y ya ahorita te espero Buena noche Ay, huele a pedo Perdón Amor Perdón ¿Por qué? Perdón, es que... ¿Qué comiste? No, jalé tu short y salió el olor ¡Eh, paloma! Eh, mira, ya se puede cultivar Cultiva esto y pon más papas aquí ¡Oh, oh! ¡Esperante! ¡Eh, eh, eh! ¡Pégale, pégale, pégale! Mientras voy a picar esto ¡Muérase, perro! ¡Muérase! ¡Ja, se fue! Es un perro, es un tiburón Lo defendí Defendí esto, bebé Pero que no es un perro, es un tiburón Bueno, es que yo le digo perro Ahí va, ahí va Ok, ok Solo quito esto de aquí abajo Y nos vamos de aquí Te veo, cocodrilo Te veo ¡Eh, eh, eh! Te va, te va, te va Cabrón, viste, viste Me quiso morder Sí, aunque no estuvieras dentro Eso es una falta de respeto Vale, quito estas piedras Y ya nos vamos ¡Ay, me estoy! ¡Ah! ¡Ay, estoy a punto de morir! ¡Amor! ¡Esa que se! ¡Uy, la picoteaste! Sí, pero no la... A lo mejor podemos comer paloma al rato, eh Yo quiero Vale Eh, ya tenemos lo suficiente Creo que nos podemos ir de esta isla Quita el ancla, aquí está Ok, quitando ancla Ah, sí, ya puedo talar esto Mira, amor, se está dando la palmera ¡Listo, bebé! ¡Adiós, isla! ¡Nos vemos! Voy a calentar agua y está ahí Agua salada Ok, ya quitaste la ancla Oh, bueno, entonces, ¿a qué le he hecho agua? ¡Agarra el barril, agarra el barril! Oye, que se agarra cosas No llega No llega, amor Voy No llega Voy No llega No llega ¡No, amor! Ya le iba a agarrar, Dios mío No me lancé y me mordió el tiburón para nada Voy Oye, amor, y si me voy de aquí hasta abajo, ¿qué pasa? Te ahogas ¿Ya vienes dónde? Voy a guardar aquí Ah, sí, ya, 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 ya lo sentí Ah Ok, amor, ha llegado el momento Ah, no, todavía no necesito más palmeras Yo tengo 11, 15 Hoja de palmera Necesito cuerda Ah, no Necesito mucha cuerda Tengo una cuerda Tengo como 8 ¡Ah, no le di! ¡Aca hay más barriles! Ahí vienen, ahí vienen No, esto sí lo podemos agarrar con la pescada ¡Pinche pe... Ay, no me digas así Oye, ¿ya tienes para hacer cuerda? Ya, ya le di Amor, tengo... Tengo... Tengo mucho ¿Cuánto quieres que haga? Pues necesito exactamente 4 cuerdas más ¡Tenemos una caña de pescar! ¡Ay, no pude! Oye, amor, hay mucha corriente, marea Sí, hay mucha chica corriente No, mucha, mucha marea Vale, cultiva, cultiva las papas Ya, ya se pueden agarrar Vale, cultivo Y mientras... El día de hoy, como dije ¡Vamos a matarte, tiburón! Hay que matarlo de una vez Ya Ve haciendo lanzas Yo con la... Voy a pescar para poder hacer cebo Tú consigues más cosas para poder hacer cuerda Mira, ahí viene otro barril ¡Ah! Cuida los cultivos de esa culera Vale, a ver Oye ¿Necesitas una lanza tú? Sí Es que yo sí tengo Tu novia linda te hizo una lanza Aquí tienes, toma Vale, hay que matarlo Vale Y agarrar este barril que está acá ¡Ay, pesqué oro! ¿Por qué no le doy, amor? Estoy cansada de que la paloma venga a picar Yo estoy pescando Vale, ¿y qué has pescado? Pescado ¿Sí has pescado pescado? ¡Sí, mira! ¡Encontré un gigante! ¡Sí, gigante, sí! Y dijiste que era gigante Sí, es enorme Ah, me equivoqué, era este ¿Cuál? Este A la madre, ese sí que está grande Vale, a ver, voy a poder cocinar el pescado Ah, no, este pescado no encaja ahí Juan, el tiburón está deseando que lo matemos ¿Puedes tratar de hacer un baúl más para poder guardar las cosas que pescate? Eh, sí Espérate, amor ¿Qué? Juan, el tiburón ¡Eh, golpealo, golpealo! Lo estoy golpeando, pero no se muere ¡Ay! Repará, reparará Ahí está Espérate que viene un cofre Un baúl Agarra, tú agarra todo, tú agarra todo Yo voy a seguir pescando ¿Con cuántos pescados? Necesitamos solo dos pececitos para hacer el... El cebo Con eso lo vamos a madrear ahorita ¡Está preparado, eh, cabrón! Te voy a meter No te va a gustar Ay, ¿dónde está? Hija de su Se salvó porque tenía seleccionada la caña Si no te hago chicharrón, muchacha Vale, tengo creo que ya el pescado para hacer el cebo Ni todo nada más ¡Ahí está! ¡Es un cebo! Ok, ¿tienes mi lanza? Ah, ya la tengo Ok, está lista Espera, déjame hago un baúl para ti Morrí, morrí, morrí Sí, 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 para guardar cosas porque tengo peces y peces Baúl Ahí está, amor, ya puse el siguiente barril ¡Ay! Barril Baúl ¡Me está mordiendo! ¡Pégale! Sí, eso está todo para hacer... Eh, eh, ahí viene un baúl Bueno, digo, un cofre Uno de esos Dos Agárralos, agárralos rápido Un baúl, un cofre, un barril Voy a pescar este una vez más A ver si me sale otro pezito para hacer otro... Coso, ¿cómo se llama? Encarnada ¡No! ¿Qué cosa? ¡Ay, que no me entra en mi inventario! A ver, bájalo, guardo rápido ¡Oh, mira otro baúl! El pez que se me cayó Digo, barril Vale, entonces meto aquí... No le va a llegar mi caña Ahorita no usamos eso La arena ¡Oh, sí llegó! Ya, ya guardé las cosas Estoy listo Vale, tengo muchas cositas, eh Sí, 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 dale, dale Me falta nada más un pezito para hacer otro... ¿Para qué estoy lista? Otro Para matar al tiburón Ah, sí, sí, sí estoy lista Vale, mira Ahí va, eh Oh, pero necesitamos quedarnos parados con la balsa, ¿no? Porque si la balsa se mueve, pues nos va a dejar... Eh... Voy a hacer una... una ancla A ver... Ay, se debería... Necesito más cuerda Yo tengo, yo tengo ¿Cuánta? Eh... tres Mira qué bonito ese trabajo en equipo Vale, ahí va Va a poner el ancla... aquí Ok ¿Y ahora qué vas a hacer? La aviento Ok Nos quedamos aquí ¿Ya nos estamos avanzando? Eh... Ahora voy a aventarle el cebo aquí Ok ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí ¡Ahí! Y le pegamos Ahorita va a venir el cabrón, sí En cuanto venga a atacar al cebo, le empezamos a pegar Vale, vale ¿Estás preparada? Sí ¡Se viene! ¿Dónde está? ¡Se viene un momento épico! ¡Ah! ¡Al pelo! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Se está yendo! ¡Ya, ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Fue más fácil! ¡Qué rápido! ¡Qué pedo! ¡Fuera! Fue como yo en la cama Amor, lo malo fue que vino una gaviota mientras estábamos así con eso ¿Te comió algo? Sí, una patata Pero bueno ¡Amor! 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 ¡Y matamos al tibu! ¿Qué? ¡Mira! ¡Tienes a Pedro el tiburón! ¿Y cómo me lo pongo en la cabeza? Agarra, póntelo ahí como si fuera a Minecraft ¿Cómo que? Como si fuera Minecraft Póntelo encima ¡Ah! ¡Listo, se ve hermosa! Ok, pues ¡Pues lo hicimos! ¡Eh! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar ahorita que ya! ¿Quién no está el tiburón? Ah, pues sí, sí es verdad Donde te graduaste De... No me gradué Ay, ahora que está todo bien cómodo Y luego todavía tenemos una carnada más Entonces, si llegara a venir otro tiburón Pues ahí, este... Pues con la carnada Se queda el güey Yo soy un tiburón ahora Chan, 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 chan Acabo de tener la idea más genial Me pongo la cabeza de tiburón Me apareo con el tiburón Y ya no me va a pegar porque... Pues voy a ser su familia ¡Oh, no! ¡Eh, la gaviota está comiéndose en otras cosas! ¡Estoy yendo, estoy yendo! Pero se va a ir antes de que llegue Voy muy lento Ni porque tengo la cabeza de tiburón ¡Ah, de la gaviota! Sí No se llevó nada, ¿no? No Pero pues me sorprende Lo bueno es que casualmente Se calma la corriente Y no se mueve nada cuando nos quedamos parados Me pregunto qué pasará Porque se está haciendo de noche Yo digo que hay que dormir ¿Por qué no agarraste el barril que está hasta allá? Ay, porque me dio miedo ir hasta allá Yo digo que hay que dormir Y ver qué nos depara el destino ¿Por qué estás hablando así? Porque suena épico Suena como documental aquí, raro Claro que sí Espérame mientras voy por el barril Y ya Vale Estoy pensando en una música de levado Tierra Meh, broma Ah, geo Tierra Tierra Que más Tierra Que más